El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepic, Gerardo Siller Cárdenas, lamenta que la ciudadanía muestra poco interés en atender el pago al servicio del preciado líquido. Por lo tanto, ha manifestado que comenzará a realizar los cortes debidos, empezando principalmente por las colonias que más le adeudan al CIAPA. Lamentablemente no se ha tenido esa respuesta y obviamente esto nos obliga a que, sobre todo en las partes menos afectadas por el suministro de agua, podamos ya iniciar a proceder a hacer los cortes de servicio. Lo anterior, comentó Siller Cárdenas, se debe a que si la población no se siente afectada de una forma drástica por la falta de agua, no responderá a cumplir cabalmente con el pago de la misma. Los cortes de agua potable se habrán de realizar luego de que el CIAPA Tepic realice un estudio consensuado de las zonas que tienen el mayor número de habitantes deudores, ya que lo que se pretende es no afectar a quienes de una u otra manera se han preocupado por mantenerse al día con sus cuotas. Porque también no vamos a proceder a cortes en forma indiscriminada, sino en una forma ordenada también y en las partes en donde más adeudos se puedan tener. Gracias. 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 Gracias.